Un nuevo reto deberá asumir el territorio, lo demanda su población y es menester satisfacer la creciente demanda, aligerar los costos para contribuir a que la economía familiar se atempere a los salarios, que más que una urgencia, es una necesidad. Así lo confirmó Alexander Corona Quintero, gobernador de Cienfuegos, durante una reciente reunión de trabajo con el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa y representantes del sistema de la agricultura para analizar la producción de comida y la capacidad de autoabastecimiento en el municipio. Han dejado la varilla un poco alta en buscar las 5.000 hectáreas de tierra que debemos crecer en la campaña, en las dos próximas campañas, en la de frío y en la primavera del próximo año. Yo creo que hacia ese reto debemos trabajar entre todos. Aquí hicimos un razonamiento, casualmente el miércoles, medio parecido a esto que estamos discutiendo aquí hoy, donde veíamos cómo cada municipio, cada forma productiva tiene que proponer la existencia, a partir de su existencia de cultivos, cuánto puede crecer. Y yo creo que con ese reto nos quedamos y es una tarea favorable en función de elevar sobre todo la presencia en los mercados de los productos agropecuarios de manera estable, pero también con el concepto de bajarle los precios. Durante el periodo más crítico de la pandemia en Cienfuegos, se probó que podíamos aprovechar las potencialidades del territorio con la aparición de nuevos polos agrícolas, de manera que la producción y distribución de alimentos estuviera más cercana a la mesa. La experiencia tiene resultados a tres años de iniciarse, lo cual da la medida de que aún sin llegar a altas producciones, al reorganizar el sistema de comercialización se logran mayores abastecimientos, como tarea pendiente un objetivo priorizado para la macroeconomía cubana. La única forma, y estamos así conscientes, que tenemos nosotros de lograr un nivel de satisfacción en la población superior, es bajándole los precios a partir de las producciones agrícolas. Aquí también nosotros vamos a tener ya próximamente la consolidación de varios proyectos, sobre todo los proyectos de la AFD, con los cuales también la agricultura va a tener, es decir, se va a poder desarrollar en función de agregarle valor a sus producciones, yo creo que esa también es una línea que la provincia ha venido trabajando. Hoy tenemos algunos proyectos de desarrollo local, tenemos mini industrias, pero ya a finales de año debemos estar concretando un grupo de asuntos de estos que nos va a poner en mejores condiciones para seguirle brindando los niveles de satisfacción que necesita nuestra población. Trabaja el gobierno y los organismos encargados en la provincia. Siempre habrá más por hacer para responder a justos reclamos de los cienfuegueros. A la agricultura se le plantea un reto para próximas campañas de siembra y es un compromiso de obligatorio cumplimiento por la sostenibilidad alimentaria. Prioridad en una Cuba agobiada por factores externos y limitaciones también subjetivas, internas y pendientes a erradicar. Boris García Cuartel, Noticioso.